¡Vamos! 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 ¡Sí alcanzó! ¡No alcancé! ¡Hola, muy bienvenidos a todos! ¡Bienvenidos a el episodio número 15 de Super... ¿Qué? ¿What? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Kart Wii Grand Prix. En el episodio pasado terminamos la Copa Hoja con Daisy y nos fue... Nos fue bien, nos pudo haber ido mejor, pero bueno. El día de hoy, chicos, nos vamos con Trybone, con la motobala, en la manuela, a la Copa Especial que contiene Ruina Seco Seco, Autopista de la Luna, Castilla de Bowser y Senda Arcoiris. Así que, chicos, ¡vamos! Primera carrera, Ruina Seco Seco. Ay, Marito. No, yo no puedo, en serio. Yo no voy a tolerar más episodios así, en serio. El que la pasó mal, acalorado, güey. La pasó muy acalorado, güey. En serio, yo soy una persona que detesta el calor. En serio, chicos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren un clima caluroso, como cuando es en verano? ¿O prefieren un clima frío, como cuando es invierno? Yo 100% invierno, señores. Prefiero muchísimo el frío. Prefiero estarme congelando a estar sufriendo por el sudor. La neta, no. Detesto, detesto el calor, detesto sudar, detesto... Detesto todo lo que tiene que ver con calor. Lo detesto. Prefiero mil veces morirme del frío. Ponerme en chamarrita. Seguir sintiendo frío. Pero de todas maneras, para poder salir del frío... Una tacita calientita de chocolate es buenísimo. Tú cuando tomas una taza de chocolate... Caliente. En verano. Caluroso. 40 grados. O sea, no nada más sientes calor por dentro y por fuera. O sea, estás consciente de que por dentro está... Ya huele a tocino. Con eso te digo todo. Huele a tocino. Es peligroso, chicos. Es peligroso demasiado calor. Así que... No, la neta, no. No me gusta. Yo sé que también es muy peligroso mucho frío, pero... Pero... Pero eso, ¿no? Sinceramente, yo prefiero más el frío. Ay, y luego está... Mira, lo único que dejo pasar... Es que sea como que tipo egipcio todo este pedo. Me llama, me llama. Me gusta mucho. Uy, cuidado. Con permiso, señores. Yo voy a dejarnos con la maldición del templo. Y yo me retiro. Yo me retiro. No tengo nada que hacer aquí. Literalmente. Así que me voy. De hecho, ¿a quién se le ocurre hacer... Una pista de carrera en el medio egipto? Y... ¿A quién se le ocurre? O sea... Me imagino a los habitantes de Egipto... Se hacen una pista de carreras en todo medio egipto. Me imagino a los ciudadanos de Egipto. Oye, estos cabrón que... No sé hablar egipciano. Así que... Por eso lo digo en español. Me imagino a los habitantes de Egipto diciendo... Estos cabrones, ¿qué se creen? Van a despertar al faraón, hijos de la chica. Cuando los de Egipto vienen a México, los mexicanos dijeron... Oye, ¿van a despertar a Quetzalcóatl, güey? Ya me callo, güey. Che madre, ¿por qué no me puedo quedar callado un rato, güey? En serio, nomás empiezo a hablar... Cualquier tarugada, hermano. Cualquier tarugada. No sé qué decía esa letra de atrás, por cierto. No. No, no, no. ¿Te imaginas que una traducción de esos diga... Solo personal autorizado, güey? ¿Quién no ha querido entrar en una de sus puertas? Tony, deja de hablar cualquier tarugada, güey. Ya cállate, güey. Que ya acabó la pista, ya. Acabó, güey. O sea... Hubo muy poquito desmadres. Hubo muy poco... Muy poca acción. Pero bueno, por lo menos así me dejan en primer lugar. Ni no como la vez pasada que Pichu Guali me quitó el primer puesto. Y así que me pedí el siguiente carrera. Segunda carrera. Autopista de la Luna. Esta es una pregunta seria. ¿Por qué Rayo se llama Autopista de la Luna? ¿Por qué es de noche? No tiene sentido, la verdad. O sea, bien le hubieran puesto la... La pista de la noche, güey. De... De... Dark... De Dark Race. De Nike... De... Race Nike. No, no hay race. No hay race. No hay race. Qué chingados. ¡No! ¡Pinche Pepe, güey! ¡Pinche! ¿Pero qué les pasa, güey? Condu... ¡Uy, lo bestia! Qué pedo porque tiene una bomba conduciendo. Ok, con cuidado. Con cuidado. Que aquí hay demasiado tráfico. Aquí sí que hay que tener tráfico. ¿Dónde están los semáforos cuando no los necesitan, güey? ¡A la bestia, güey! Salió una. ¡Quítate tú! ¡Y quítate tú! Pero... No, al carro no, güey. Al que va enfrente de mí. ¡Ándale! ¡Bien! ¡Bestia! Pensé que me iba a pegar a mí. Sí puede pasar eso. Sí puede pasar. ¡Bien! Oye, me están atendiendo los míos de la consola. ¡Qué güey! No recordaba eso. Pero a ver, volviendo a la pregunta anterior. ¿Por qué se llama autopista de la luna? O pista de la luna. O carretera de la luna. Lo que sea. O sea, me dicen autopista de la luna y me imagino. Luna quiere tener pista. ¿Qué pretendes hacer con un concreto así? ¡Hola, bestia! ¡Oh, shit! Lo siento. Esa no era mi intención. Ok. ¡Oh, bestia! Perdón, perdón. Ahí pasó el primo. Con cuidado. Con cuidado. Con cuy. Con cuy. Bien. Bien, 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 bien. Ok, de momento no veo a mis... A la bestia. Voy viendo que voy ultra separado de los demás. A la bestia. Y otra vez, Waluigi es el que anda detrás de mí. Es el que anda oliéndome los pedos ahorita. O sea, Waluigi, bájale, oye. Bájale tantito ahí. Ok. Pensé que si lo tiró me iba a pegar a mí. Bueno, no es esto. Ok, permiso. Me pregunto si en algún momento voy a encontrar... Bestia, wey. Qué buena resistencia. Compren esas llantas, chicos. No compren las pendejadas de Michelin y todo eso. Estas llantas resisten bastante. Oh, no, wey. Estas llantas, las que tienen a estos güeyes, resisten bastante. Observe. Uy, wey, casi. Deja de tratar de pegarle, wey. Luego viene el karma, wey. Luego viene el karma. Oh, oh. Hubo un accidente. Allá va la ambulancia, no sé. Ok. Qué raro estuvo esta carrera, wey. Sinceramente. Qué diablos. Ah, ok. De hecho, sí estuvo súper raro. O sea, ¿tanta distancia? Tercera carrera, castillo de Bowser. Otro castillo de Bowser, loco. Esto no pinta bien. Ok, la vez pasada pude, ahora también puedo. Así que tres, dos, uno. ¡Explota la bala! Ok, puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Es un castillo sin Bowser, puedo hacerlo. Esa risa no quiere decir que está Bowser en casa, ¿o sí? Alguien diga algo, por favor. Ay, qué brisa. Ay, no. Estas son cosas que no me gustan de estas pistas. Que hay muchas curvas. Y en la mayoría de las curvas, hay partes en donde te puedes caer fácilmente si no controlas bien las curvas. No, bueno. Ay, wey. Ay, no. Esto no me gusta nada. No, ya empezó. Me medio salvé, por así decirlo. No del todo, pero más o menos. Es que, o sea, me hizo daño la lava, sí. Pero por lo menos mi efecto fue temprano. Ustedes me entienden, supongo. Uy. ¿Cuál es el chorrito de lava? ¿El chorrito de lava? El chorrito. Bueno, bueno, bueno. Ok, no le pegué a nadie. No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. No hay pedo. Concéntrate. Tira eso para allá. Vamos. Bien. Ok, ok, ok. Concentrado. No te dejes llevar por las maldiciones del palacio. Que se me va la voz. Del miedo, se me va la voz. Ok, de momento todo tranquilo. Así que no hay que... Además, no me tengo ni por qué preocupar, wey. Soy un después de Bowser. Señor Bowser, voy a ganar por usted. La copa viene para su sala. Oye, Bowser podría hacer eso, ¿no? O sea, de que con sus reclutas de como... Vamos a participar en esta carrera. Pero cuando ganen, creo que me den la copa. Podría hacerlo, digo, es un emperador. Con sus reclutas aquí, pues bien... La gana fácil, wey. No entiendo por qué no lo hacen. O si lo hace. O no lo hace. O si lo dijo. O no lo dijo. Cuidado con el charri... ¡Uy! Ok, no debí haber lanzado eso. Pero igual no me protege, así que... Me... Ay, wey. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Maldita, si hay luego cae... Mi propia trampa. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué? O sea, Bowser es fanático de Harry Potter o por qué hace que el castillo se mueva de esa forma. O sea, porque se mueve esa parte del castillo, no todo el castillo. Estamos conscientes que eso es magia de Harry Potter. ¡Flipendo! El pinche Harry, o sea, no le basta con estar chingando al Ronald. O al Betún, o como sea que se llama el pinche pelirrojo. Colorado. ¡Colorado! ¡No! ¡No te creo! Pensé que me había atrapado justo en el aire como para caer, pero no. Me atrapó, pero pude aterrizar bien. Venga, 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 venga. Estamos teniendo mucha suerte, chiquita. Estamos teniendo mucha, mucha suerte. Estamos teniendo mucha, porque, mucha, porque... ...mucha suerte. ¡Ay, cuidado, Bowser! No, 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 no tengo caparazón. No puede ser nada. Sí, porque luego se pinchan, atraviesan y... ...ya resulta... ¿Qué rayos? Había un plátano, no vi nada, güey. ¡Colorado! No debí soltar el plátano. Esto no se oye bien, pero bueno. Ahí está. ¡Uy! Me puse tenso por un momento. Ok. ¡Nice, nice! Ok, una carrera más. Y la hacemos. Así que venga, chicos. ¡Se puede! Última carrera. ¡Zend Arcoiris! Estas pistas son de las mejores, güey. Sinceramente, esta pista la pongo en la segunda mejor senda arcoiris de todos los Mario Kart. Sé que no es la segunda mejor, pero para mí sí es la segunda mejor. Y la primera mejor pista senda arcoiris es la de 64. Me encanta esa pista. A pesar de que es súper larga. Pero igual me encanta. ¡Vamos! A ver, esta es la segunda vez que voy a jugar en senda arcoiris y con manual. Así que... ¡Venga, Tony! ¡Venga, Tony! No hay que desconcentrarse. No hay que confiarse. ¡Me confío demasiado, pero la hice, la hice, la hice, la hice! Justo lo que no quiero hacer y lo hago, güey. En serio. Bueno, es que... Ustedes bien saben, chicos, que yo tengo un lema y es que el que no arriesga no gana nada. Me salvé de ese Pou. Me salvé de ese Pou y puede haberme dado muchísima ventaja eso. No puedo disfrutar caparazones azules. Eso me daño. Aunque bueno, soy un Dry Bone. Según los juegos de Mario, si tú atacas a un Dry Bone, no muere. Simplemente se hace pedacitos por un ratito. Pero... ¿Hay una forma de matar al Dry Bone? Porque, o sea, en Paper Mario, lo que más le hace daño, pero, o sea, para que sí muera, es el fuego. Pero en otros juegos de Mario, según yo, no lo puedes matar. O sí. Bueno, con la estrellita, verdad, verdad, verdad. No sé por qué no se me ocurre la estrellita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí alcanzó! ¡No alcancé! Bueno, pues, el que no arriesga no gana nada. Pues, aquí no gané nada, pero, pues, bueno, por lo menos... Intenté el experimento. ¡Ay, güey! Me hubiese servido haber agarrado un item, pero... No me preocupo. O sea, vean, vean, por favor, esa distancia. O sea, el Dry Bone está OP, ¿eh? El Dry Bone está OP. Eso o estoy jugando bien. Cosa que no creo, porque digo, tantas cosas que me han pasado. Pero, güey... Vean, por favor, la distancia. O sea, en toda la jugada, en toda la partida... Más bien, en todas las carreras... He tenido la misma distancia, si no es que más grande. ¡La torre! ¡Güey! ¡Pinche Dry Bone está roto, güey! Pero no roto de que se desarme. Ustedes me entienden. Tira esta cochinada, no sirve. ¡Uy! Se nota que va a caer por ahí por Europa, así que... Para la gente de Europa, perdón. Perdón, no era mi intención. No era mi intención, lamentable. Es una caja misteriosa que... Electrifica y golpea a la vez. O sea, extraña, no sé. Es que sí, güey. ¿Qué hacen si la caja... La caja falsa? Porque, o sea, cuando te golpeas, se nota que salen rayos, güey. Pero, o sea, es que te electrocutó. O es que al vehículo le está causando un cortocircuito. ¿Qué hace la... No, no, o sea, me pregunto pero no quiero averiguar, ¿no? Ahorita no, por favor. Tal vez en otro día. Fuera de cámara, tal vez. Lo voy a investigar. De eso va a ser mi tesis. De eso va a ser mi segunda tesis, güey. ¿Qué hace? Lo que es falso. ¿Cuál es el verdadero efecto especial, güey? Te imaginas, güey. Un doctorado... ¡No! ¿Te imaginas que alguien saque un doctorado, güey? Un certificado, güey. Con ese tipo de trabajo. Pero ahí está, señores. Estuvo muy raro este episodio. Fue todo el episodio... Estuve a una super distancia de todos. Ok, disculpen eso. Justo me llamaron. Es como que... Muchas gracias. Ok, no, no voy a abrir la explicación. Vamos a darle a siguiente. Porque, chicos, ya terminamos la Copa Especial. Ahí está, señores. Neta, literalmente, Drybone está roto. Está rotísimo, señor. Fue una partida perfecta, güey. El juego perfecto, damas y caballeros. Drybone, el OP. Drybone está roto. Así lo voy a poner al video. Drybone está roto. Qué buen episodio. Bueno, raro y... Y bueno. Bueno y raro. Raro y bueno. Buen raro. ¡Cállate, Tony! Ahí está, señores. Primer lugar. ¡Qué buena, eh! ¡Sí se rompió el Drybone! Ok. ¡Felicidades! Nice. Dos estrellas. ¡Felicidades! Ahora ya puedes correr con Uniforme Mi A. ¡Felicidades! Has desbloqueado una moto mediana. Nitrocicleta. Pues bueno, chicos. Creo que tras revelar todo esto, es evidente lo que va a pasar el próximo episodio, señores. Así es. Para el próximo episodio terminaremos los 100 CC. Obviamente probando a Tony Gamer con su moto hipersónica en Manuela pasando la copa centella. Oye, ¿eso rimó o soy yo? Pero bueno, chicos. Muchas gracias por haber visto. Espero que les haya gustado. Se hayan entretenido. Si fue así, ayúdenme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que me hace en el canal, por favor, suscríbanse. Es que serán más cositas buenísimas. Compartan el contenido si es que disfrutaron este episodio o cualquier contenido que hayan disfrutado en el canal. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y pues bueno, así como lo mencioné anteriormente, vamos a probar a Mimi en la última copa de los 100 CC. Así que chicos, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós.